Cuando vivo solo sueño, no rezo, te falto, te van a pras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú me estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo Separado del mío por un abismo, oye, llámame Yo volaré a tu mundo lejano Por ti volveré Hasta ahora que llegaré Y tú eres tú Para vivir todos por ti Y yo volaré Ahí estoy nervioso Estoy nervioso, estoy nervioso ¿Sí? Sí, por eso es como demasiado formal ahí ya de esperar No, pero a mí me gusta esto A mí me gusta esto Sí Es una vez en la vida Esa vez Tiene que ser especial Especial Algo que no se hace y que no se repite El entorno es, vamos, y el día que hace es maravilloso Lo mejor, el lago es, ¿no? Sí Es una maravilla, ¿eh? Yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre lo velará para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Por ti volaré Estará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!